Música ¿Qué traes a mi compa Chuy? Déjense caer porque se armó la fiesta, compadre Muy bien, entonces nos vamos para la cantina, compadre ¡Jálese! Música 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 ¿A dónde vas? No va a ser, buen amor Me dice mi vieja no vas a salir Ya escondió las llaves y dice que a dormir Pinche vieja loca como que a dormir Y ahorita que se duerma me le voy a salir Botas y sombrero para la ocasión O con gorra y tenis y un buen pantalón ¡Éjale compadre! ¿Qué vamos a hacer? Ya no vi un pinol y se paso por usted Pero que creen en la puerta un reten estaba mi vieja Y yo le dije a este paya yo me voy de fiesta ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy de fiesta! No importa lo que me diga la vieja ¡Que me voy! ¡Que me voy! Y agarro la peda liste mi troca y tú y las viejas ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy de fiesta! Una cantina se llama pobreza Las viejas no tienen para las prendas Agarramos varias y se armó la peda ¡Se armó la peda compadre! ¡Pero con los impulsivos! Pero que creen en la puerta un reten estaba mi vieja Y yo le dije a este paya yo me voy de fiesta ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy de fiesta! No importa lo que me diga la vieja ¡Que me voy! ¡Que me voy! Y agarro la peda liste mi troca y tú y las viejas ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy de fiesta! Una cantina se llama pobreza Las viejas no tienen para las prendas Agarramos varias y se armó la peda Pero que creen en la puerta un reten estaba mi vieja Y yo le dije a este paya yo me voy de fiesta ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy de fiesta! No importa lo que me diga la vieja ¡Que me voy! ¡Que me voy! Y agarro la peda liste mi troca y subí las viejas ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy de fiesta! Una cantina se llama pobreza Las viejas no tienen para las prendas Agarramos varias y se armó la peda ¡Mira nada más! ¡Que bonito! Ya te viniste de fiesta pues ahora yo me voy a ir con tus amigos Si, me voy a ir con tus amigos Me voy a ir con ellos ¡Quéis! Gracias por ver el video.